Tú dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte rezar Ven aquí Quiero sentirte loco por poderte rezar Dime dónde estás, nena, dime a dónde vas, nena Porque siempre da solo una de cal y dos de arena No lo dudes más, chica, déjate llevar, chica Que la música te invita Quiero verte aquí, nena, pegadita a mí, nena Y tocar tu piel con sabor a miel, menta y canela Déjame sentir, chica, lo mejor de ti, chica La emoción se multiplica Tú dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte rezar ¿Túinnen es donde estás? La emoción se multiplica Pmundas está llanoso, loco, loco, loco Y es verdad que estoy loco, 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 loco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!